Comenzamos con entonces clase de hoy, 10 de junio, vamos a seguir con la parte de Derecho Colectivo. Vamos a comenzar a ir le dando un poco de forma estructural a aquello que vimos en la clase pasada, que fue simplemente la introducción al tema, volverlos a posicionar. A mí me sirve, a mí, y por eso es que insisto tanto y se los transmito, espero que a ustedes les haya alguna utilidad, posicionarnos en dónde estamos dentro del tema, dónde estamos dentro de la materia, qué es lo que estamos estudiando, por eso les dije que habíamos salido de la parte de Derecho Individual, ya recordé que esta materia estaba dividida en Derecho del Trabajo, específicamente en Seguridad Social, estamos viendo todo Derecho del Trabajo, virtualmente Seguridad Social muy poco, salvo Cresgo de Trabajo que también era considerada parte de la Seguridad Social, y dentro de Derecho del Trabajo vimos todo Derecho Individual. Recién en la clase pasada comenzamos a ver algo de Derecho Colectivo, y cuando empezamos en esa introducción que hicimos de Derecho Colectivo, lo primero que hice es dividirle Derecho Colectivo en sus tres grandes patas, como para que sepan cómo vamos a ir tratando cada una de las patas de Derecho Colectivo. La primera es, por donde vamos a hoy comenzar ya a ver con mayor detalle, es la Ley de Asociaciones Profesionales, Ley 23.151. La segunda norma que hay que analizar y el segundo instituto dentro del Derecho Colectivo son los conflictos colectivos, 14.786 es la ley, y la tercera norma o disposición legal estructural es la Ley 14.250, que tiene que ver con los convenios colectivos y la forma en que se puede y que se puede arribar a terminar de celebrar un convenio colectivo. No nos sirve ver convenios colectivos si no vimos primero asociaciones profesionales, por eso estamos arrancando de aquí, como para que entiendan cómo es la lógica del funcionamiento de lo que se conoce como el modelo sindical argentino, y cómo es que se pueden estructurar y conformar los sindicatos, cuáles son los derechos que tienen los trabajadores, qué pueden hacer los sindicatos, si enuncian de primer grado, segundo grado o tercer grado, y eso es lo que en la clase pasada simplemente enunciamos de manera hasta, diría, un poco orgánica, pero para más o menos meterlos en el tema, y hoy sí ya irlo canalizando de manera mucho más específica. Dije, vamos a ir con la 23.551 compartida, pero antes de ir aquí a la ley específicamente, les recuerdo que cuando estudien esto, vayan a la carpeta, no solo miden la ley, sino que miden el decreto reglamentario, el decreto reglamentario es el 467 del año 88, del mismo año de sanción de la ley, estamos hablando siempre del primer gobierno democrático post dictadura del año 73-76, finalización del año 83. ¿Por qué? Porque el decreto 467, se los pongo un segundo en pantalla simplemente para que lo puedan visualizar, es un decreto reglamentario que algunos artículos, la reglamentación que da es sumamente extensa y pormenorizada. Entonces, no les va a servir de nada analizar solo la ley si no ven el decreto reglamentario, porque gran parte del contenido de lo que vamos a ir explicando no está solo en la ley, sino que está en el decreto reglamentario. Yo voy a tomarme la clase de hoy, el trabajito de que si hay algún tema sustancial que esté en el decreto reglamentario, les voy a decir, ojo que esto está en el decreto reglamentario, pero, no les obliga, les aviso que cuando estudien, estudien mirando tanto la ley como el decreto reglamentario para no tener después errores de cabeza. Entonces, el 467 del año 88 es el decreto reglamentario y está también publicado en la cartelita de la presencia. Vamos entonces a la ley 23.551, no voy a hacer análisis artículo por artículo, vamos a ir haciendo análisis global e institucional para que sea un poco más dinámico, es una ley que tiene unos 60 artículos por lo menos, entonces sería demasiado tedioso y leyendo un poco. El artículo primero, el otro día lo mencionamos, hace a la esencia del derecho sindical argentino y del derecho sindical en general, es uno de los artículos que parece ser reclamativo, porque la ley parte del concepto de la libertad sindical en sentido amplio, pero van a ver ustedes cuando lo analicen en el práctico, si es que ya lo están haciendo o lo deben estar visualizando, que una de las críticas que se le hace justamente a esta ley, o conocida como el modelo sindical argentino, es que vulnera o viola en alguna de sus disposiciones el principio de la libertad sindical. ¿Y esto por qué? Porque en definitiva, lo primero que hay que rescatar es que la estructura que tiene la ley 23.551 es una estructura de lo que se denomina unidad sindical promovida. ¿Qué es eso? Unidad sindical promovida o promocionada. Unicidad sindical promovida o promocionada. Según los autores van a escuchar estos términos que terminan siendo sinónimos. Esto parte de que en el sistema nuestro, si bien la posibilidad de la libertad sindical está garantizada en el artículo primero, y eso implica que el trabajador puede pertenecer o no a un sindicato, puede conformar o no un sindicato cuando él guste y quiera, y puede inscribirlo o no, la ley parte de entender que hay una diferencia entre los sindicatos que reconoce. Reconoce como una doble jerarquía. Los sindicatos simplemente inscriptos, que son los sindicatos que cumplen con los requisitos formales, que luego vamos a ver, que logran inscribirse como tales ante la autoridad de aplicación. Y luego hay una jerarquía superior o de mayor rango, que son los sindicatos con personería gremial, que son aquellos más representativos, y vamos a ver cómo es que se logra esa personería gremial una vez que se logra la mayor representatividad con un mínimo de seis meses de condición de simplemente. Esto lleva a sostener que nuestro modelo, en el ámbito del derecho privado, porque aquí el otro día justamente vino la acotación de uno de los compañeros, Lisandro, que pertenece o interviene en un sindicato, pero que es de la administración pública, insiste, en el ámbito del derecho laboral privado, tenemos un sistema de unidad sindical promocionada, y esto es que se reconoce a unos sindicatos, es decir, al que tiene personería gremial, una jerarquía mayor y diferente que el simplemente inscrito. Y es más, se reconoce la posibilidad de que por actividad, rama y región, solo haya uno con personería gremial. Es decir, no puede haber más de un sindicato con personería gremial que pretenda detentar la representatividad de un mismo grupo. Esto es lo que se llama unidad sindical. En el ámbito del derecho público, esto es diferente, porque en el ámbito del derecho público hay más de un sindicato que puede tener personería gremial. Luego voy a ir sobre eso y les voy a dar el sustento normativo para que lo vagan y lo busquen, o el que esté más interesado puede explotarse. No hace a la esencia de la materia que nosotros damos analizar tanto el ámbito del derecho público, pero en lo que hace a la ley de asociaciones profesionales, sí es necesario porque es ley única. Pero vuelvo sobre el concepto. Cuando hablamos de unidad sindical promocionada, estamos hablando básicamente del derecho laboral privado. En el ámbito del derecho público, existe la posibilidad... Hay alguien, Lucía dice que se escucha mejor. A ver, ¿ahí Lucía? Sí, ahí se escucha mejor. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Gracias, Lucía. Si se escucha mal o lo que sea, avisen, porque yo acá no tengo registro. Estoy como los músicos que... Sí, Victoria está pidiendo que grabe. Me acordé yo solo, Victoria, esta me la anoto para mí, es la única de... Después no sé cuántas clases y puse a grabar, así que no te hagas problema. Entonces, volvemos. Concepto muy chiquito, pero muy trascendente. Para la ley de asociaciones sindicales, el modelo es el de unidad sindical promovida. Existe un sindicato con personería gremial y uno solo por zona y representación. No puede haber más de uno. En el ámbito del derecho público, esto no es así. Puede haber más de un sindicato que tenga la personería gremial y eso es una gran diferencia, porque después vamos a ver por la potestad que tiene el que tiene personería versus el que no la tiene, en el ámbito del derecho público ocurre por ejemplo, que cuando hay que suscribir un convenio colectivo, como más de uno tiene personería gremial, más de uno manda representantes a la paritaria que va a discutir el convenio colectivo. Entonces, eso tiene todo un mecanismo previsto en la ley específica para empleados públicos. Dije entonces, el uno, estamos con la libertad sindical, concepto que es el más cuestionado. El objeto general o el que tiene todo sindicato es la defensa de los intereses de los trabajadores. Es un objetivo genérico que después vamos a ver cómo la ley lo entiende instrumentado en distintas disposiciones. Ahora, los derechos sindicales que hace al concepto de libertad sindical y que surge del propio artículo 14 bis y obviamente de las disposiciones de la OIT y de los tratados internacionales son constituir libremente sin necesidad de autorización previa a las asociaciones sindicales y este primer inciso A del artículo 4 tiene una aclaración porque yo les acabo de decir que para que un sindicato sea reconocido en la Argentina tiene que estar simplemente inscripto. Entonces, ¿cómo es que este inciso dice sin autorización previa? La simple inscripción no se entiende como una autorización previa, sino se entiende nada más que como el cumplimiento de los requisitos formales que exige la propia Ley 23.551. De hecho, el mismo cartón 14 bis habla de una simple inscripción. ¿Qué es esto? Que como toda asociación civil que se constituye como tal, ya sea en los términos del viejo Código Civil o en la interpretación del nuevo Código Civil y Comercial, tiene que cumplir con requisitos formales. Esto es generar un estatuto, cantidad de integrante, declarar el domicilio, la nacionalidad, que sean mayores de edad. Todos esos datos hacen a la simple inscripción. Y esos datos son los que van a ver luego, están específicamente detallados en esta ley, hay que cumplirlo para cuando se hace la presentación en el Ministerio de Trabajo. Pero hago, insisto, con una aclaración. no significa que esa simple inscripción implique la obligatoriedad de una autorización previa, o sea, del cumplimiento de algún recaudo que el Estado pueda comprometer, sino que es una simple inscripción como tal. Es registrarse como una asociación civil organizada en los términos que la propia ley 23.551 exige. De los derechos generales, afiliarse o no afiliarse, desafiliarse, es un tema muy importante y suele ser un tema polémico porque dentro del concepto de la libertad de afiliación todo el mundo conviene con que yo puedo participar o no de la vida de un sindicato. Hay veces que la realidad implica que el sindicato por la forma y por la manera en que se desenvuelve puede ejercer alguna presión sobre los afiliados en términos de que tenés que pertenecer al sindicato sí o sí para tener determinados derechos. En los términos de la ley esto sería imposible porque eso sería obligar a la afiliación. A la inversa, una vez que yo pertenezco a la asociación sindical no puede nadie prohibirme que yo me desafilie libremente de esa asociación sindical. La desafiliación y el modo de instrumentar la desafiliación está en el decreto reglamentario, basta con que sea por escrito, debe ser notificado, ya sea por carta documento o por otro medio escrito. La asociación sindical tiene un plazo máximo de 30 días para expedirse en el caso de que no se expida queda consentido como que ha procedido al registro de la desafiliación. ¿Podría oponerse una asociación sindical a una desafiliación? Sí, podría, pero no violando el principio de la libertad sindical, sino que podría hacerlo bajo el argumento de que se encuentra en trámite alguna causal de expulsión de la asociación sindical del afiliado. Es decir, si el afiliado ha cometido algún tipo de las irregularidades previstas en la ley o en el decreto reglamentario, que puedan llevar aparejada la expulsión y como tal se está tramitando un expediente, podría no aceptar la renuncia en función de que se está por expedir respecto de la expulsión. Ese sería el único supuesto como condición que podría anteponer la asociación sindical. Si no, directamente a los 30 días se entiende si no hay pronunciamiento que está directamente aceptada. Los derechos de las asociaciones sindicales, determinar el nombre, el objeto, adoptar el tipo de organización que estime inconveniente, el programa de acción, todo esto está en el artículo 5. Voy a ir haciendo un paneo y me voy a ir a lo que más me interesa de la ley. No podrán establecer diferencias, dice el 7, por razones ideológicas, políticas, sociales, de credo, nacionalidad, es decir, que las asociaciones sindicales, más allá de algún concepto que ustedes puedan llegar a tener a lo mejor de la práctica o de lo que conocen en su vida diaria, no pueden tener afiliación política ni pueden discriminar por ideología o participación política, mucho menos de sexo, social, credo, nacionalidad, etc. En tal sentido, también, como una contracara de esto, es que las asociaciones sindicales no pueden ser apoyadas, fomentadas o solventadas económicamente, ni por los empresarios, empleadores, ni tampoco por las asociaciones políticas, porque eso obviamente lo que haría sería restringir el concepto de la libertad sindical como tal. siempre hago una pausa y tomo aire, siempre aclaro lo siguiente, nosotros estamos estudiando como alumnos de derecho que son lo que dicen las disposiciones legales, después si en la práctica de su vida cotidiana ustedes observan algún desvío de esta circunstancia, me lo cuentan, lo discutimos, pero yo les digo lo que dice la ley, no necesariamente lo que refleja después el uso cotidiano y en la práctica, pueden encontrarse con que algunas de estas situaciones de impedimentos que tendrían las asociaciones sindicales, en la práctica lo mismo se lleven a cabo, pero eso sería contrarial lo que dice. Democracia interna, fluida comunicación entre los órganos internos, los delegados órganos del liberativo obren con mandato de su representante, participación de los afiliados en la vida de la asociación y la representación de las minorías, esta ley que también sufrió alguna reforma en su momento, la 23551, también exige la representación del cupo femenino, con un cupo mínimo garantizado de un 30%, en la medida que la actividad tenga trabajadoras que mínimamente puedan llegar a representar ese cupo, si no hay que hacerlo proporcional, estamos hablando de, para que se tomen un ejemplo, si bien es cierto a esta altura que hay también trabajadoras del régimen de la construcción, ley 2250, todos sabemos, y no necesitamos hacer estadística, de que es una actividad, que naturalmente es una actividad desempeñada por varones, o al menos en una proporción muy mayoritaria de hombres versus mujeres, entonces, no podría, lo que dice la ley, exigirse el cupo del 30% si directamente no hay trabajadoras afiliadas a esa actividad, pongo la construcción por ser la más visualizada, pero hay otras tantas actividades en las cuales la participación del rubro masculino es casi mayoritario o único. También podría ocurrir al revés, que pasa en asociaciones sindicales donde el cupo sea mayoritariamente o casi exclusivamente femenino, no hay un cupo garantizado mínimo a la inversa en la propia ley, y podría llegar a ocurrir que obviamente si la actividad tiene una participación mayoritaria o si la intervención de las mujeres, porque no estamos hablando solo de la función laboral, sino de la intervención en la vida sindical, sea mayoritariamente femenina, sean pues las mujeres las que ocupen los cargos y eso no es un limitante. Si es un limitante, lo van a ver en la propia ley, que cuando se constituye la asociación sindical, en los órganos directivos, sigue siendo obligación que los cargos de presidente y vice, los cargos de mayor jerarquía, tienen que ser ciudadano argentino. No puede ser, esto es un dato no menor, no pueden ser ciudadanos extranjeros. El decreto reglamentario lo deja salvado excepcionalmente a algunos supuestos particulares que sean empresas básicamente con trabajos o radicaciones en Argentina pero de origen extranjero, pero digamos que es muy de excepción. Si no, el principio general es que esos cargos directivos deben ser de ciudadanos argentinos. Bien, vamos al 10 que sí aquí entra lo que habíamos estado viendo la clase pasada que me interesa. ¿Cómo vamos con el sonido? ¿Se escucha bien? ¿Mal? ¿Más o menos? ¿Bien? Si no agarro el cosito este nuevo que compré y lo revolveo por la ventana y volvemos al viejo. Tipos de asociaciones sindicales. Dice el 10 ¿Se considerarán asociaciones sindicales de trabajadores las constituidas por A. Trabajadores de una misma actividad o actividades afines B. Trabajadores del mismo oficio profesión o categoría aunque se desempeñen en actividades distintas y C. Trabajadores que presten servicio en una misma empresa. Esto la clase pasada lo dije al pasar y empezamos a jugar justamente con la pregunta que habían hecho hoy del ejemplo de Carlos Islas y Camionero Estas son las únicas tres formas que entiende nuestra legislación en que pueden agruparse los trabajadores para luego constituir un sindicato. Esto es lo que se llama por rama horizontal rama vertical o de empresa. ¿Por qué? Porque si nos unimos por una actividad una misma actividad o actividades afines comprendemos a todos los trabajadores de esa actividad sin importar específicamente cuál sea el oficio o la profesión que el trabajador tenga. Ejemplo si nos agrupamos como comercio estamos agrupando a todos los trabajadores de los establecimientos que tienen como actividad la compra y venta de productos es decir que realizan el comercio como tal. Dentro de cualquier comercio pueden haber distintas actividades de rama o profesión. Ejemplo que pusimos pueden haber camioneros sí pueden haber vendedores externos viajantes de comercio pueden haber gente que trabaje dentro del propio comercio en por ejemplo un pañuel industrial y que trabaje con la industria del hierro entonces ¿qué pasa? Todos pertenecen a la misma actividad comercial y estarían agrupados como dice el inciso A por la actividad o actividades afines esa es una forma que se conoce como forma horizontal de agrupamiento de la asociación sindical pero la ley nuestra permite otra forma también que es que los trabajadores se agrupen por el oficio la profesión o las categorías que desempeñen la categoría práctica que desempeñen aunque las actividades sean diversas tomemos el ejemplo de camioneros yo puedo ser camionero de una empresa petrolera puedo ser camionero de un galpón de empaque puedo ser llevando fruta puedo ser camionero de un corralón como el que hablamos de Carlos Isla puedo ser camionero de distintos tipos de actividades algunas pueden ser actividades industriales otras pueden ser de comercio otra puede ser de empaque de la fruta fresca otra pueden ser de silos otra etcétera pero sigo siendo camionero entonces si mi sindicato agrupa por oficio o profesión se entiende como sindicato vertical es decir nos agrupa en función de lo que nosotros hacemos de que el afiliado hace y no de la actividad general o principal que haga el establecimiento y el último la última forma de agruparse que es una forma muy poco utilizada en nuestro país lo dije en la clase pasada es la forma de realizar asociaciones sindicales por empresa es decir hacemos una asociación sindical pura y exclusivamente para nuestro establecimiento o para nuestra empresa este modelo es un modelo de poca penetración en el modelo sindical argentino más allá de que está previsto ¿por qué? porque una primera complicación que tiene es que para que yo pueda eventualmente hacer un convenio de empresa no debería haber un convenio de actividad con personería gremial en la zona va de vuelta para yo poder constituir un convenio de empresa no debería haber en principio un convenio de actividad de los del inciso A en la zona o debo tener la conformidad o el consentimiento del convenio de actividad quieren que lo pongamos con un ejemplito a ver si se entiende mejor ustedes ya saben que aquí tenemos un convenio de actividad en el empaque de fruta fresca porque yo a los he vuelto locos con el convenio 176 convenio de empaque de fruta fresca de Río Negro y Neuquén esto quiere decir que todos los trabajadores que realizan la actividad del empaque de fruta están comprendidos en ese convenio yo podría por ejemplo una empresa que está en franca retirada pero que ha sido muy conocida para todos del alto bar si soy Expo Frut hacer un convenio colectivo para mis empleados de Expo Frut de Chimpay por ejemplo es un convenio colectivo de empresa entre en el inciso C en teoría sí pero para poder hacerlo o no tiene que haber representación sindical de la actividad en la zona cosa que si lo hay porque el convenio colectivo de empaque de fruta de 176 también incorpora a la gente de Valle Medio y también tiene seccional los embarcadores de fruta en el país o B tendría que tener la conformidad del sector sindical y el sector sindical rara vez otorga la conformidad para que se haga un convenio de empresa porque sería una pérdida de injerencia de negociación en un sector determinado entonces en nuestro país mayoritariamente los convenios colectivos son convenios colectivos de actividad es decir son horizontales de alcance nacional muchos de ellos y minoritariamente son casi excepcionalmente son de empresa solo este modelo se utilizó y se con algún éxito en las empresas automotrices en el caso de Córdoba en épocas determinadas y han tenido la conformidad de la UOM de ESMATA porque son sindicatos convergentes y se han logrado dar algunos convenios colectivos en su momento de la FIA de Renault pero si no no es un modelo que se utilice mucho las formas en que pueden asumir las asociaciones quedó claro esto perdón del artículo 10 o hay alguna duda bien vamos al 11 también lo comentamos en la clase pasada pero estamos en limpio hoy las tres formas también coincide con el número 3 en que pueden las asociaciones sindicales asumir a sindicatos o uniones esta es lo que se conoce como el sindicato de base la primer forma en que se va a constituir van a ver luego cuáles son los requisitos de formación pero esto es una asociación civil nos juntamos una cantidad de trabajadores determinados con un número mínimo con un número una organización en cuanto a cómo van a ser los cargos cuánto van a durar los mandatos un plazo mínimo de cuatro años como dice la ley cómo se van a renovar etcétera y una vez que tenemos todos vamos con la presentación a la autoridad de aplicación que es el ministerio de trabajo de la nación y pedimos que nos inscriba como asociación sindical sindicato o unión este es el sindicato de base ahora bien hay otras formas en que pueden verse también reflejadas las asociaciones sindicales ya no estamos hablando de un sindicato de primer grado sino que estamos hablando de un sindicato de segundo grado que cómo se conforma cuando se unen sindicatos o uniones entre sí confluyen a formar lo que se llaman federaciones que es esto se agrupan asociaciones de primer grado esas son las federaciones y se los conoce como sindicatos o asociaciones de segundo grado y a su vez esas federaciones se pueden unir en una confederación que pasa a ser un sindicato de tercer grado entonces sindicatos o uniones federaciones y confederaciones son las tres formas de las expresiones sindicales que reconoce nuestro país me apuro ya a decirles más allá de que el articulado está luego que tanto sean un sindicato de primer grado unión una federación o una confederación para esta ley sólo uno de ellos vinculado con la actividad y la zona va a detentar la personería gremial puede haber más de uno pero sólo uno es el que va a tener la personería gremial y esto no sólo se aplica en los sindicatos también en las federaciones y también en la confederación por eso cuando se habla de la CGT la confederación general de trabajo hay una única CGT que es reconocida por el estado que es la que tiene la personería gremial ¿por qué digo reconocida? no porque las otras sean inválidas sino que dentro de los roles y funciones que asume la confederación general del trabajo es poder sentarse en la mesa de negociación con el estado es ser un miembro reconocido de determinados actos en los cuales el estado nacional requiere la participación de los trabajadores agrupados o agremiados y ahí no puede ir cualquiera de las confederaciones ustedes habrán escuchado más allá de que la mayoría son muy jóvenes que cada tanto la CGT se pelea entre sí se abre más de una CGT entonces tenemos la de Moyano por un lado la CTA que está por afuera de la CGT entonces ¿cuántas confederaciones puede haber? varias de hecho hemos llegado a tener seis confederaciones como tal reconocidas ¿y cómo es que existen tantas confederaciones? y porque las distintas federaciones que va ahí se van agrupando en diferentes confederaciones ahora ¿quién es la que tiene la potestad para salir a negociar por ejemplo integrar el comité del salario mínimo vital y móvil? solo una ¿cuál es esa? la que tiene la personería gremial porque el sistema de la 23.551 solo le da legitimidad a aquella asociación sindical que ha logrado la mayoría y la que logra la mayoría es reconocida a través del otorgamiento de la personería gremial eso es de la base del modelo sindical argentino bueno afiliación y desafiliación hemos visto que es un derecho y los requisitos le da los estatutos estoy pasando estos si son requisitos formales denominación domicilio actividad oficio no me interesa para nada o sea leanlo pero no es una pregunta que debe decir el estatuto ya vienen armados los estatutos van y buscan y los complementan no es un dato que sea determinante esto sí que la administración tiene que tener un mínimo de cinco miembros por eso es que cuando se va a constituir un sindicato hay que lograr un mínimo para poder cubrir todos los cargos que están previstos en la propia ley si no directamente no lo podría fundar y el plazo de los mandatos que no puede exceder de cuatro años y aquí viene un temita que a lo mejor ustedes lo recuerdan o les habrá hecho algún ruido de su propia vida que es esto de las reelecciones indefinidas cuando se habla sin que esto por favor sea un demérito ni un juicio de valor estoy utilizando la terminología popular para que se entienda cuando se habla a los gordos del sindicato argentino se hace referencia por lo general a aquellos secretarios generales que están en algunos casos hace más de 30 años ocupando el mismo cargo de secretario general ¿por qué? porque son gordos en el sentido de los pesos pesados más allá de que alguno tenga un kilo de más como yo no lo tenga pero si no que estamos hablando de gente que hace muchísimos años teje en la vida del sindicalismo argentino esto es para parte de 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 los mismos trabajadores es un demérito porque dice no es posible que el mismo secretario general esté hace 30 años para otros esta es la fórmula de que los sindicatos tengan peso puedan estar más allá de los distintos gobiernos en cuanto a los distintos partidos políticos que estén gobernando puedan negociar con unos y otros esto tiene sus pros y sus contras acá no estoy haciendo para nada un juicio de valor solo estoy diciendo que eso existe en función de que el artículo 17 si bien da un mandato de plazo limitado que es de 4 años permite la reelección sin ningún tipo de límites ni ningún condicionamiento entonces la reelección es indefinida podría un estatuto prever una reelección limitada si de hecho la CTA algo de eso ha explorado en su momento la central de trabajadores argentinos pero la ley permite de manera amplia que la reelección sea indefinida hago una pausita en el 17 vamos a una nota de color pero porque lo dije la clase pasada y por ahí como eran muchos temas pasó de largo tengan en cuenta que cuando hacemos la crítica a lo que conocemos como el modelo sindical argentino no estamos haciendo la crítica a ningún gobierno en especial porque este modelo que rige hoy desde el año 86 o sea desde la democracia después del 83 con Alfonsín no es ni más ni menos que el mismo modelo que ya viene del año 45 es decir que Argentina ha sostenido desde el año 45 hasta hoy un modelo de unidad sindical promovida hay doctrina y van a ver en el práctico que están haciendo aún siguiendo el mismo criterio de la corte que obviamente cuestiona esto y que dice que esto atenta y afecta la libertad sindical y que debería irse a un sistema de pluralidad sindical etc pero les dije el otro día cuando les pedí la conclusión personal no sean superficiales con esto no me digan en el práctico che que bien lo de la corte estamos de acuerdo vayan un poquito más y rasquen porque entiendan que si se sale del modelo de la unidad sindical promovida y de los gordos por hablarlo burdamente el riesgo y eso es lo que quiero que pongan en la balanza es que la atomización del sindicalismo argentino lleve a que no exista virtualmente posibilidades de negociación con algún grado paritario respecto de los empresarios porque este es uno de los temas que se discute en el fondo y quienes están en contra de romper el modelo sindical argentino lo harán algunos con interés y otros no pero presupongamos la buena fe quienes están dicen ojo que si vamos a un modelo de libertad absoluta y cualquier asociación sindical sin importar si es simplemente inscrito con personería puede libremente elegir delegado celebrar convenio colectivo lo que vamos a hacer es por actividades subdividirnos en distintos sindicatos y después cuando querramos ir a plantear o a negociar vamos a perder fuerza vamos a perder poder de negociación entonces ese es un tema que necesito que miren porque si no es muy simple decir está bárbara lo que hizo la corte hay que derogar esta ley vamos a una ley nueva bueno lo cual va a ser la consecuencia eso es lo que estoy planteando para integrar los órganos la mayoría de edad no tener la inhibición estar afiliados dos años este tema de la afiliación que es un bueno y acá está el tema de los cupos femeninos del 30% del artículo 18 este tema de la antigüedad y de los requisitos de antigüedad para poder constituir la asociación sindical tiene una excepción que no voy a gastar de mucha pólvora en chimango porque bueno está más adelante la doy yo ahora ¿cuál es la excepción? si ustedes trabajan en una empresa nueva o trabajan en la construcción sería imposible requerir por ejemplo el requisito de un año de antigüedad en la afiliación para poder ser delegado ¿por qué? porque la obra a lo mejor al año se termina entonces nunca la obra va a tener delegado y si la empresa es nueva yo genero una empresa nueva y pongo 200 trabajadores hasta que no tengo un año no vamos a tener representación sindical entonces esto no es así tengan en cuenta porque la ley siempre da la salvedad que el requisito de antigüedad puede ser sobrepuesto cuando se trate o de empresas nuevas o de actividades que se agotan con la obra y eso el ejemplo típico es la construcción a esta hora siempre alguien pasa golpeando las manos en casa las perras se vuelven locas y mi señora quiere atenderlo o no atenderlo ustedes hagan de cuenta que no escuchan nada ya les dijimos que no bien asambleas y congresos formas de representación háganse a la idea que esto es exactamente igual que cualquier asociación que tiene bases que son las que deben ser convocadas y escuchadas asambleas generales ordinarias la obligatoriedad de la convocatoria para la asamblea la aprobación de los balances la rendición de cuentas en ese sentido esta ley es una ley estructural exactamente igual que cualquier asociación civil de las viejas asociaciones civiles no tiene mayores diferencias así que no voy a detenerme ahí si voy a ir déjenme un segundito al 25 que es donde comenzamos con los problemas ¿por qué? porque ustedes si ven hasta aquí no hemos venido siendo tan categórico en el articulado a la existencia de estas doble categoría de las asociaciones pero a partir de aquí el artículo 25 justamente lo que define son las asociaciones sindicales con personería gremial son las que en su ámbito territorial y personal de actuación sean las más representativas obtendrán la personería gremial siempre que cumpla con los siguientes requisitos es decir que esta disposición del artículo 25 es la que justamente consagra el derecho especial que tiene la que tiene personería gremial y esa está vinculada con la mayor representación el tema el tema de la mayor representación ustedes cuando lo lean pueden entender lo que tiene que ver con una cuestión de los porcentajes una cosa es cómo hago para acreditarlo al inicio cuando no hay ninguna y otra cosa que también está prevista en la ley es cómo hago para disputarle la personería gremial a otra cuando ya existe ¿entienden la diferencia? o sea no hay ninguna que tenga personería gremial vengo yo demuestro que estoy simplemente inscripta que ya llevo simplemente seis meses como simplemente inscripta pido la personería gremial ¡pum! la obtengo no hay duda que soy la más representativa porque soy la única ahora yo ya tengo la personería gremial ¿puede venir otra a disputármela? sí, por supuesto podría venir otra a disputármela y aquí es donde hay algún ruido tanto en el articulado de la ley como en el decreto reglamentario ¿por qué? porque la mayor representatividad no está cuantificada en porcentajes específicamente en la ley sino que queda sujeta a que la autoridad de aplicación Ministerio de Empleo Trabajo y Seguridad Social de la Nación entienda de que esa mayor representatividad existe y se ha sostenido en los últimos seis meses en ese caso se dará un desplazamiento de personería gremial de una a otra la que la pierde queda como simplemente inscripta pero insisto no dice la ley ni el decreto reglamentario cuánto es suficiente cuántos más afiliados de la cantidad de la masa tengo que demostrar porcentualmente para que yo pase a ser la que tenga la personería gremial esto siempre ha dado lugares a suspicacia porque nos guste yo no y más allá de la cuestión técnica vamos a hablar de los datos de la realidad el ministerio de trabajo como tal es un órgano dependiente del poder ejecutivo hay un manejo del poder ejecutivo muchas veces con los sindicatos y con los favores o no de que sindicato es el que goza de algún tipo de teléfono rojo con el ejecutivo de turno entonces esto siempre hace ruido cuando alguna asociación sindical con personería la pierde en manos de otra que ha aparecido en una un ejemplo bueno un ejemplo que es colateral a esto se acuerdan no sé si van a acordar de los famosos metrodelegados los metros delegados en realidad son los trabajadores del metrobús que del subte perdón del subte en Buenos Aires que pertenecían a la UTA Unión Trambeario Automotor la UTA es el sindicato horizontal de toda la vida que maneja todo el transporte automotor del país porque todo es un sindicato con muchísimo peso incluidos los trabajadores también de esa actividad en un momento determinado estos trabajadores comienzan a separarse y forman una nueva asociación sindical por fuera de la UTA pero la personería gremial la tenía la UTA ellos lograron no hace mucho tiempo creo que fue durante el gobierno último gobierno de Kirchner y reconocido después en el macrismo lograron que se les dé la personería gremial con ámbito de representación exclusivo para lo que era el subte de Cava pero antes estaban dentro del sindicato de la UTA ahí hubo una disputa una disputa que en realidad no necesitó mucho pronunciamiento porque en realidad ya a la UTA no le quedaba ningún afiliado dentro de Metrobús Metrobús se había constituido como si fuera un sindicato nuevo y por eso a ese sindicato se le dio la personería gremial más allá de esto insisto con que ustedes si ven el 25 van a ver el requisito para que se le dé la personería gremial originalmente dice el inciso B afile a más del 20% de los trabajadores que intente representar eso es para lograr la personería gremial ahora para perder la personería en manos de otra que la quiere detentar el porcentaje no está estipulado lo deja a que sea más representativo como dice el artículo y el decreto reglamentario también dice lo mismo se toma en promedio los promedios son de los últimos seis meses y esta es la forma en que se cuantifica avanzo solo podrá otorgarse personería a un sindicato de empresa cuando no obrar en la zona de actuación y en la actividad o en la categoría una asociación sindical de primer grado unión fíjense como el sindicato de empresa está absolutamente limitado en nuestro país porque mayoritariamente hay sindicatos de primer grado reconocidos y muchos con personería gremial voy a saltar al 31 que es parte de los artículos que van a ver seguramente cuando hagan el trabajo práctico derechos exclusivos de la asociación sindical con personería gremial espero que entiendan el alcance de esto esto significa esto que va a continuación solo lo van a poder hacer las que tengan personería gremial las simplemente inscriptas no van a poder dos puntos depender y representar ante el estado y los empleadores los intereses individuales o colectivos de los trabajadores entonces la pregunta es bueno ¿qué puede hacer la simplemente inscripta? bueno la simplemente inscripta lo va a poder representar en la medida que no haya una con personería gremial si hay una con personería gremial quien representa hasta el estado es la que tiene la personería gremial participar en instituciones de planificación control y conformidad con lo que dispongan las normas respectivas esto es por ejemplo la comisión del salario mínimo vital y móvil que está integrada por la CGT que tiene personería gremial intervenir en las negociaciones colectivas esto es muy importante se los dije el otro día intervenir en las convenciones colectivas y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y seguridad social ¿esto qué es? ser signataria del convenio colectivo y luego integrar los órganos paritarios de control del convenio colectivo y los órganos paritarios donde se resuelven los incrementos salariales miren si no es suficiente cosa o sea para negociar los salarios se terminan negociando a través de las paritarias que se desmembran del convenio colectivo como para suscribir el convenio colectivo tengo que tener personería gremial si soy una simplemente encripta no puedo ni suscribir el convenio colectivo ni integrar el órgano paritario ni discutir salario ¿entienden la relación? o sea como no puedo aquello que es lo más tampoco puedo esto que no es lo menos que es discutir salario colaborar con el estado de estudios y soluciones construir patrimonio o afectación administrar administrar sus propias obras sociales estoy en inciso F según el caso participar en la administración de las creadas por ley o convenio colectivo de trabajo es decir que la potestad del manejo de las cajas de las obras sociales que fue uno de los temas que les comenté que en el momento del gobierno de Alfonsín se pretendió sacarle a los sindicatos los sindicatos lo siguen teniendo a través de la ley pero son los aquellos que tienen personería gremial no los simplemente esto no termina aquí porque en realidad hay otros requisitos sueltos en la ley por ejemplo agrego uno que va a ser de interés poder exigir que el empleador sea de agente de retención del valor de la cuota sindical tema muy importante porque hace al financiamiento del sindical ¿cómo es esto? si yo soy una asociación sindical con personería gremial le notifico al empleador de la existencia de una afiliación y a partir de allí el empleador tiene que retener el valor de la cuota sindical y depositármelo si no lo hace es deudor directo se lo puedo cobrar yo asociación sindical le puedo cobrar al empleador que no ha retenido la cuota sindical ahora si soy una asociación lo puede decir otra vez al empleador a que retenga la cuota sindical eso lleva a que dependo de que el afiliado voluntariamente venga y me la pague ¿entienden la diferencia? es ¿cómo puedo financiarme o no? no es lo mismo que a mí me descuenten todos los meses y que el empleador directamente tenga que poner la plata a que no me descuenten y yo dependa de que el trabajador se acuerda puede le dé prioridad no tenga otro problema y venga y me pague mensualmente entonces la subsistencia económica de una versus la otra obviamente es muy linda las federaciones y confederaciones más representativas adquirían personería gremial en las condiciones de 25 o sea que vamos con el mismo rango y con el mismo nivel de representación las federaciones más representativas las integradas por asociaciones de primer grado que afinen a la mayor cantidad de los trabajadores cotizantes en su ámbito y confederaciones lo mismo siempre mayor representatividad ¿cuál es el porcentaje? es mayor representatividad las federaciones con personería gremial podrán ejercer los derechos de la presente ley de acuerdo a las asociaciones de primer grado con personería gremial con las limitaciones en la relación a los respectivos sindicatos y federaciones establezcan los estatutos aquí para no dar más artículos que no tienen sentido de esto aquí lo importante es que hay algo de la lógica de cómo funciona un sindicato que más allá de que esté en la ley ustedes deberían entenderlo en la práctica cuando se constituye una asociación sindical lo más importante y que van a ver que está definido en el propio estatuto es a quiénes representa y el ámbito de representación es decir si es de actividad o si es de oficio si es de actividad definir bien la actividad y si es de oficio por supuesto definir bien cuál es el oficio la rama o la profesión ahora una vez definido eso también es importante el ámbito de representación a los trabajadores de qué zona de dónde porque puede que yo sea un sindicato de comercio pero que exclusivamente represente a los trabajadores de la provincia de Neuquén no a todos los trabajadores del país ¿por qué? porque si yo soy el centro empleado de comercio delegación Neuquén tengo mi ámbito de representación focalizado después podremos unirnos esos sindicatos o uniones en una federación en la FAESIC la federación de empleados de comercio que esa sí puede ser de todo el país porque une a todos los centros empleados de comercio sindicatos uniones de base en una federación ¿se entiende? entonces es muy importante que cuando se constituye el sindicato quede claro no sólo a qué rama o actividad pertenece sino el ámbito de representación ¿por qué es tan determinante esto? porque si el sindicato es un sindicato con personería gremial y eventualmente puede suscribir un convenio colectivo ese convenio colectivo que va a suscribir sólo podrá obligar en el ámbito de representación territorial que tenga no más allá que eso va de vuelta si yo soy un sindicato que sólo tengo ámbito de representación por mi constitución estatutaria en la provincia de Río Negro y Neuquén y celebre un convenio colectivo el convenio colectivo no va a poder salir de las provincias de Río Negro y Neuquén no sé si les suena convenio 176 las voy a sacar monotemáticas todos con este tema convenio de empaque de la fruta fresca ¿quién es el signatario de ese convenio colectivo? por parte de los trabajadores el sindicato de trabajadores empleados de empaque de la fruta de Río Negro y Neuquén su estatuto les da representación nada más que en las dos provincias y su convenio colectivo obliga nada más que en las dos provincias por eso es un convenio colectivo regional ¿por qué? porque no podría aplicar yo ese convenio colectivo ni en Mendoza ni en Tucumán ni en San Pedro porque no han sido parte signataria las asociaciones sindicales de allá ni tampoco la representación empresarial entonces ese es un tema muy importante para saber cuál es el ámbito de aplicación del sindicato y luego del eventual convenio colectivo que vaya a ser patrimonio de las asociaciones sindicales las cotizaciones ordinarias y extraordinarias van a ver que es un requisito de la ley que los sindicatos no pueden ser solventados por las empresas eso se llama práctica desleal una cosa es que se han solventado que quiere decir que se han bancado y otra cosa es que el empleador cumpla con la obligación de la retención como agente de retención y depositar el dinero correspondiente lo que la ley prohíbe para tratar de evitar cualquier tipo de manejo y suficacia es que sea el empresario el que esté subsidiando el funcionamiento del sindicato el 37 da el patrimonio como se lo constituye y aquí vamos a salir a la parte que nos interesa que es el artículo 40 y siguiente que es el de la representación sindical en la empresa el amparo sindical la tetera sindical estos son los artículos más importantes que tiene prácticamente la ley habíamos hablado la clase pasada tiramos al pasar porque era uno de los temas centrales dijimos el concepto del delegado dijimos quién es el delegado y mínimamente lo explicamos dice el artículo 40 los delegados de personal las comisiones internas y organismos similares está hablando de lo mismo aclaro por si alguno tiene duda ¿por qué? porque los delegados de personal si son más de tres deben trabajar como comisión interna deben trabajar como un cuerpo colegiado esto lo da la ley más adelante entonces delegados comisión interna u órganos similares por si le dan algún otro nombre pero estamos hablando del mismo cargo ejercerán en los lugares de trabajo según el caso en la sede de la empresa o del establecimiento al que estén afectados las siguientes representaciones estas son las potestades que tienen los delegados A representación de los trabajadores ante el empleador la autoridad administrativa del trabajo cuando éste actúe de oficio en los sitios mencionados y ante la asociación sindical por eso les dije que en la clase pasada que el delegado tenía un rol multiforme porque no sólo el delegado va a representar al trabajador frente al empleador porque va a ir a hacer el reclamo sino que a su vez también es el que lo representa y va con la inquietud de la asociación sindical es decir es el que está en el medio llevando y trayendo la información y las dudas y los problemas tanto para un lado empleador como para la asociación sindical aquí agrega ante la autoridad administrativa del trabajo cuando ésta actúe de oficio eso para que lo entiendan en la práctica cómo es va a una inspección a la empresa llega a la subsecretaría de trabajo que es la autoridad de aplicación va a ser una inspección el delegado tiene potestad de acompañarla a la autoridad de aplicación como una suerte devedor que la va a acompañar y que le puede suministrar alguna información o que puede pedirle que en el acta se incorpore algo esto no quiere decir que el delegado tiene potestad el de infección la infección la tiene la autoridad de aplicación pero el delegado está legitimado para participar no podría cualquier trabajador que no es delegado decir che viene la subsecretaría yo voy déjenme que yo participo voy lo acompaño no no eso es una función reservada a los delegados muchas veces va viene el sindicato junto con los delegados y de la asociación sindical entre el empleador y el trabajador que sería la forma en que se completa el sitio para ejercer las funciones del 40 es decir para ser delegado estar afiliado a la asociación sindical con personería gremial observen eso estar afiliado a la asociación sindical con personería gremial esto que quiere decir van a ver que el 41 inciso A es uno de los artículos cuestionados por la corte que solo pueden elegir delegado las asociaciones gremiales que tienen personería gremial son las únicas que en principio pueden elegir y detentar la existencia de un delegado ahora bien una pregunta muy pava que recuerdo que apenas me había recibido ya corrí el año 89 no hace nada para ustedes muchos ni habían nacido de un cliente era tengo elecciones ¿quiénes votan? ¿sólo los afiliados o todos? no vi caras tengo cuatro caras cinco se sumó Lisandro que es el sindicalista del grupo que capaz que nos va a poder ayudar ¿quiénes votan? solo los afiliados solo los afiliados azul no sabría qué decirte una cosa es el requisito para ser delegado que sí exige ser afiliado al sindicato el delegado tiene que ser afiliado pero es elegido por todos los trabajadores sean o no afiliados es decir que votar para elegir votan todos pero solo puede ser elegido el que reviste el carácter de afiliado con una antigüedad mínima como da la ley ¿se entendió? yo voté de hecho sin estar afiliada ¿cómo? yo voté sin estar afiliada a ver ¿vamos de vuelta o vamos por el chat porque no escuché lo que me decías? que yo sí voté sin estar afiliada sin ser afiliada perfecto entonces un error que se suele cometer en las elecciones es decir si no es afiliado no vota no lo dejo y el empleador se quiere meter ahí un principio básico libertad sindical el empleador no puede intervenir en las elecciones y ahí voy a arrancar con algo que es muy importante porque vamos a hablar de la tutela y nos vamos a salir un poquito de los artículos para darle dinámica a esto la otra vez que existe una protección a los trabajadores que se denominan tutelados ¿quiénes son los trabajadores que gozan de tutela sindical? acá vamos a ir despacito porque lo más evidente es que el delegado que está en ejercicio de funciones y el representante sindical ambos tienen tutela ahí parecería no haber duda pero en realidad la tutela en nuestra ley es bastante más amplia porque la tutela nace antes ¿cuándo nace la tutela? primer ejemplo vamos a ir a un proceso electoral la elección la debe convocar el sindicato con personería gremial debe hacerla con una publicidad no menor de 10 días antes a la que se va a hacer el acto eleccionario debe comunicarle a sus afiliados y a los trabajadores de la actividad de que se van a hacer elecciones de delegado en esa empresa determinada y a partir de allí el trabajador puede postularse para ser delegado entonces si el trabajador perdón está bien Jorge dice que no sé en qué actividad Jorge pero hay veces que no los ponen en el padrón en otras sí los ponen Jorge no me acota acá queda como en privado pero lo leo en la práctica los no afiliados no figuran en el padrón del gremio pero se los incluyen en el acto igual y votan y votan efectivamente algunos sindicatos no otros sindicatos que ya están bastante más avivados incluyen a todos porque en realidad votan todos el tema de si el sindicato tiene interés en que voten o no todo depende de cómo esté manejando la elección y qué participación tenga la gente eso ya es mucho más de la cocina de un acto eleccionario pero vamos con un proceso eleccionario normal la asociación sindical con personería gremial llama a elecciones debe publicarlo yo soy un trabajador afiliado entonces me postulo como un eventual candidato esto es la postulación ante quién presento esa postulación bueno la asociación sindical que ha llamado a elecciones tiene que haber constituido una junta electoral esa junta electoral es la que va a recibir mi postulación y va a analizar si cumplo con los requisitos entonces empecemos ya con las dudas si yo me postulé a un cargo de delegado tengo a partir de allí tutela o no no doy respuesta avanza un poco que yo me postule quiere decir necesariamente que ya soy candidato no una cosa es que yo me postule y otra cosa es que yo sea candidato oficializado ¿por qué? porque la junta electoral tiene que analizar mi postulación y si cumplo con los requisitos recién allí me oficializa como candidato entonces son dos cosas diferentes postularme y otra cosa es ser candidato oficializado por la junta electoral para nuestra ley si yo soy un postulante y como tal notifique al empleador de mi carácter de postulante ya tengo protección ¿se entiende? esto es para que evitar de que el empleador a los postulantes los vaya a despedir a todos entonces si yo soy postulante automáticamente y he notificado requisito indispensable la notificación si yo notifique el empleador a partir de ahí ya tendría la limitación de la tutela sindical porque yo como postulante tengo tutela ahora si yo me postule y no me oficializan como candidato es decir cuando analiza la junta electoral los datos me dice usted no cumple los requisitos automáticamente mi tutela cae ¿se entiende esto? yo fui postulante pero cuando la junta electoral tiene que oficializar mi candidatura dice no, no cumple los requisitos usted no es afiliado usted es menor de edad usted no trae los avales usted no cumple con algunos requisitos no me oficializa entonces no soy candidato cayó mi tutela a partir de allí he perdido la tutela ¿si? ¿estamos de acuerdo? supongamos que la junta electoral si me oficializa como candidato yo que era postulante pasé a ser candidato de lista oficializada ¿qué ocurre? mantengo la tutela ¿por cuánto tiempo mantengo la tutela? mantengo la tutela hasta las elecciones sin ningún tipo de problema sigo siendo un trabajador tutelado ahora viene una nueva variante se producen las elecciones ¿qué puede ocurrir en las elecciones? A o B que gane o pierda si gano paso a ser delegado paso a tener la tutela del delegado si pierdo he cesado en mi carácter de candidato he perdido en principio mantengo la tutela por seis meses más a la fecha del acto eleccionario pero ojo con esto en principio ¿por qué? porque el decreto reglamentario dice y aquí estoy citando el decreto reglamentario si quieren ahora vamos y lo vemos que si el candidato no saca un mínimo de 5% del total de los votos emitidos pierde también la tutela ¿va de vuelta? postulante no me oficializa la lista perdí la tutela me la oficializa soy candidato voy a las elecciones gano soy delegado tengo tutela de delegado pierdo en principio tengo una tutela por seis meses más a la fecha de las elecciones salvo que no haya alcanzado el 5% del total de los votos emitidos si yo saqué menos del 5% perdí la tutela esto es para evitar de que todo el mundo o mucha cantidad se postule sin tener ningún tipo de injerencia y después saque el voto propio nada más entonces si saco menos del 5% el decreto reglamentario dice que cesa mi tutela si saco más del 5% es decir soy un candidato que ha perdido pero que tiene más del 5% tengo seis meses más de tutela si soy candidato electo la tutela mía dura ahí voy Jorge si soy candidato electo la tutela mía dura lo que dura el mandato que en principio es por dos años más un año posterior va de vuelta si soy candidato electo mi tutela dura lo que dura el mandato que es por dos años para la ley más un año posterior ese es el total de la tutela Jorge me aportaba el tema del requisito de notificar al ministerio y el acto leccionario etcétera voy a ir un poquito más entonces en sintonía fina ya que Jorge me lo pregunta porque venimos bien por al menos tengo cuatro caras y tengo cuatro caras de despierta así que vamos a avanzar con vamos en sintonía fina cómo es el proceso según como indica la ley y el decreto reglamentario no como sea en la práctica cómo es el proceso como indica la ley y el decreto reglamentario es la asociación sindical con personería gremial tiene que hacer la convocatoria esa convocatoria la tiene que presentar ante el ministerio de trabajo de la nación se arma un expediente a su vez debe notificar a todos los trabajadores del establecimiento que está a disposición para que frente a la junta electoral que ya se ha constituido se presenten los candidatos los postulantes una vez que se presentan los postulantes debe notificarse tanto a la a la empresa los postulantes que se han recibido como en el expediente del ministerio de trabajo una vez que la junta electoral oficializa las listas debe notificar tanto a la empresa como al ministerio cuáles son las listas oficializadas es decir aquellas que van a competir porque cumplen con los requisitos y una vez que se hace el acto eleccionario debe notificar al empleador cuáles han sido los electos delegados y son titulares y eventualmente si hubieran suplentes y así fue llamada la convocatoria y esto va a parar al trámite del ministerio de trabajo que es la autoridad de aplicación para cerrar el proceso porque si hubiera alguna impugnación o cuestionamiento por no cumplimiento de los plazos o por lo que fuere se debe realizar ante el ministerio de trabajo el empleador en principio es ajeno a esto porque esto estamos hablando que es de una elección de delegado dentro de la empresa pero de un delegado sindical es decir de un delegado que va a representar al sindicato el empleador no puede en principio intervenir salvo el cumplimiento no de los requisitos formales que podría llegar a cuestionar de que por ejemplo el trabajador ya no es empleado suyo porque ha sido despedido antes o que la antigüedad que figuran en el padrón no es la real que tiene en el establecimiento etcétera pero no podría salir a controvertir con el sindicato respecto de la legitimidad o no de llamar a elecciones etcétera porque esto en principio le es ajeno creo que por ahí venía Jorge perfecto ahora bien cuando hemos hablado de todos estos plazos lo hemos hecho con la intención de que entiendan que la tutela y en el caso concreto del delegado no solo es cuando está ejerciendo el mandato sino que arranca mucho antes y termina después ¿por qué es importante saber esto? porque hemos explicado vamos a ir luego al artículo 48, 49 y 50 que tanto un representante sindical que es aquel que integra los órganos del sindicato como un candidato ya vimos con las condiciones de que sea postulante electo no electo más del 5% delegado tienen una protección especial ¿en qué consiste esa protección? la ley dice que quien reviste el carácter de tutelado no puede ser despedido suspendido ni modificada las condiciones esenciales del contrato de trabajo salvo que el empleador inicie un trámite previo de exclusión de tutela sindical entonces ¿por qué es importante saber de cuándo a cuándo y en qué consiste la tutela? porque es fundamental que el empleador sepa si ese trabajador aún cuando perdió las elecciones está todavía tutelado por ejemplo fue un candidato de lista oficializada perdió las elecciones a los dos meses lo quiero despedir ¿lo puedo despedir? no, en principio no porque está todavía tutelado porque tiene seis meses de tutela posterior es un delegado terminó el mandato bueno después de terminó el mandato lo quiero despedir porque me tenía podrido ¿lo puedo despedir? no porque tiene un año de tutela posterior al mandato esos plazos tampoco son caprichosos tienen que ver con la protección que la ley le pretende dar a aquel que está ejerciendo un cargo de representación sindical que la mayoría de las veces no le es cómodo al empleador porque es el que le está reclamando el que está diciendo falta tal cosa no nos está pagando las horas extra está mal liquidado el sueldo no estamos cumpliendo con las normas de seguridad y higiene hoy con el COVID-19 resulta que entran 50.000 personas al establecimiento y no de a una o dos como tienen que ser no estamos respetando los metros cuadrados por persona bueno eso hace el delegado entonces no suele ser justamente en la mayoría de los casos muy bien visto por el empresario ¿qué puede ocurrir? que se lo intente sacar de arriba para que eso no pase es que la ley le da esta protección esa es la razón de ser de la tutela sindical ahora bien eso habilita a que el tutelado pueda hacer lo que quiera vigente en la relación laboral porque como tiene una tutela antes en la ley anterior se lo llamaba un fuero sindical mal llamado fuero porque nunca tuvieron ese carácter ¿no? como los fueros parlamentarios ¿puede hacer lo que quiera? no si existiera alguna causa para eventualmente un despido causado o para una suspensión disciplinaria el empleador lo que tiene que hacer es notificarle de que va a iniciar un procedimiento de exclusión de tutela y tiene que iniciar el juicio sumarísimo dice la ley lamentablemente los juicios demoran igual que cualquier juicio ordinario en tanto en la provincia de Río Negro de Neuquén pueden durar de un año a dos a tres años inicia ese juicio para demostrar de que lo que pretende aplicar no guarda relación alguna con su condición de delegado es decir lo voy a suspender porque agarró a golpe de puños al jefe de recursos humanos ¿eso qué tiene que ver con la condición de delegado? nada es una inconducta grave entonces lo voy a suspender pues eventualmente lo voy a despedir eso dependerá de lo que el empleador quiera hacer pero no va a poder aplicar ni la sanción ni el despido hasta tanto no obtenga una sentencia judicial firme que lo autorice con la aplicación de la medida aquí voy vamos despacito para que esto no genere duda ¿es un trámite judicial? sí no es un trámite administrativo no voy al ministerio de trabajo ni tampoco voy al sindicato voy al juez laboral competente ¿y a qué voy yo empleador? voy a decirle que en función de estos hechos que describo y digo que voy a aprobar quiero aplicar una suspensión de 15 días o un despido causado o una variación de la condición laboral quiero aplicar algo pero tengo que decir concretamente qué quiero aplicar tramitamos el juicio y una vez que se produce la prueba el juicio si bien la ley dice que es de trámite sumadísimo es pleno en cuanto a la producción de prueba íntegra una vez que se produce la prueba el juez laboral o la cámara de trabajo en el caso de Río Negro dicta la sentencia la sentencia ¿qué va a decir? que lo excluye de la tutela y que me habilita que yo aplique la sanción o el despido o que no lo excluye de la tutela y que no me habilita que le aplique la sanción o el despido si hay exclusión de tutela yo tendré que notificar la decisión que he tomado pero vamos de a poco con esto si yo pedí una exclusión para suspender por 20 días podré suspender 20 19 18 17 16 o no suspender para abajo todo lo que quiera pero no podré suspender 21 22 o 23 ¿por qué? porque la exclusión de tutela se evaluó en función de eso la gravedad de la causa para la sanción que yo pedía entonces cuando me autoricen me autorizan a lo que yo pedí o me desautorizan pero siempre lo que yo pedí nunca puedo más que eso si yo pedí autorización para despedir porque digo que hay una injuria laboral grave y el tribunal me dice ok despida yo podría suspender no habría problema porque es menos gravoso pero al revés si yo pedí para suspender no podría despedir ¿se entiende esto? y parece que lo que les estoy diciendo es muy obvio y seguramente lo es pero durante muchos años se discutió que si después que se terminaba el juicio de exclusión de tutela había otro juicio posterior donde se podía discutir la entidad de la causa es decir el juicio de exclusión de tutela sería un juicio previo donde solo se analizaría si estaba en juego o no la condición del delegado es decir si los derechos sindicales estaban siendo atacados pero no se evaluaba la causa y después en otro juicio posterior se evaluaría la gravedad de la causa para ver si la sanción que se aplicaba era valiosa la suprema corte de buenos aires para que vean que no es tan disparatado lo que les digo recién en el año pasado en el 2019 unificó el criterio sosteniendo de que el juicio es único porque provincia de buenos aires tenía el criterio de que se hacían dos juicios distintos en el caso de río negro y neuquén el criterio fue siempre uniforme y los tribunales locales resuelven en una sola causa si es procedente la exclusión y la entidad y gravedad a los fines de la sanción o del despido que se ha hecho es decir que en ese mismo acto se resuelve todo con lo cual si a mí me dan exclusión de tutela para despedir y yo despido no podría venir el trabajador después en un juicio posterior pretender reclamar por el despido incausado porque la causa del despido ya fue evaluada previamente un parrafito final de esto mientras se tramita el procedimiento de exclusión de tutela la relación laboral sigue vigente y por lo tanto el trabajador sigue prestando sus tareas salvo como indica la ley también el decreto reglamentario en este sentido que existiera riesgos serios en los bienes o en las personas y en el plazo de cinco días se pidiera como medida cautelar que se lo aparte al trabajador de seguir cumpliendo con su tarea esto es de aplicación restrictiva porque recuerden que estamos hablando de un delegado o de un trabajador tutelado que está ejerciendo un derecho sindical si yo esto lo permitiera de manera masiva al empleador le bastaría con invocarme cualquier causal sacarme correrme de la empresa y la empresa se quedaría sin representación y podría moverse más cómodo entonces la jurisprudencia solo en casos excepcionales donde ha habido por ejemplo agresión física amenaza es que realmente ahí permite como medida cautelar el apartamento si no no permite el apartamento y el trabajador sigue con sus funciones normales una cosa es la tutela sindical y los derechos que tiene el trabajador tutelado y otra cosa es el amparo sindical que vamos a verlo luego todavía tenemos tiempito amparo sindical está en el 47 acá estamos viendo tutela sindical específica de los trabajadores que gozan de esa tutela que repasemos quienes son son los que integran el sindicato es decir los que tienen representación sindical los candidatos ya sea que sean postulantes hasta tanto se oficialice o no la lista lista oficializada elecciones y que hayan sacado más del 5% delegado lo que dure el mandato más un año posterior qué pasa si aún con esta tutela y este procedimiento de exclusión que hemos explicado el empleador toma la decisión de despedir a un delegado que goza de tutela qué ocurre puede hacerlo bueno materialmente nadie se lo va a impedir mandó la carta documento y lo despide aquí la ley si da una posibilidad cierta y denominada que es lo que se llama juicio de reinstalación el trabajador delegado que en cumplimiento de sus funciones es despedido sin que se respete el procedimiento de exclusión de tutela puede pedirle al juez por vía sumarísima o amparo que lo reinstale en su puesto de trabajo en función de que se lo despidió sin iniciar el juicio de exclusión de tutela esa reinstalación va a caminar o sea va a proceder de manera casi automática en la medida que él acredite que es delegado que está dentro del cumplimiento del plazo del mandato y que no existe en la exclusión de tutela la exclusión de tutela la va a tener que demostrar el empleador que existe con sentencia firme no basta tener iniciada recién la exclusión de tutela tiene que estar terminada la exclusión de tutela ahora bien esto es adopción del trabajador también se discutió con la sanción al principio de la vigencia de esta ley si este era un requisito previo pedir la reinstalación y si no la lograba recién ir por lo que sería la indemnización agravada la jurisprudencia hace años que entiende que puede hacer una cosa o la otra puede pedir la reinstalación pero si no quiere pedir la reinstalación se considera en situación de despido indirecto en violación del procedimiento de exclusión de tutela y tiene derecho a reclamar no solo la indemnización del 245 la del 231 la del 232 la del 233 estamos hablando de preaviso interacción de medio de despido indemnización por antigüedad sino que tiene como indemnización agravada los salarios que le falten hasta el cumplimiento del mandato más el año posterior esto es si el trabajador por ejemplo tiene un mandato de dos años lleva un año cumplido y lo despiden sin haber hecho el procedimiento de exclusión de tutela él puede considerarse en situación de despido y va a reclamar los salarios del año que le faltan de cumplimiento del mandato más el año posterior de tutela o sea que tiene 24 más 2 sac 26 meses de remuneraciones a reclamar como indemnización agravada por eso es que los trabajadores tutelados son muchas veces celosamente cuidados por las empresas porque un error por no registrar la tutela o porque estaba dentro del plazo posterior y se lo despide tiene como consecuencia una consecuencia muy larga entonces está claro no solo puede pedir la reinstalación si no quisiera no pide la reinstalación y pide el agravamiento de la indemnización antes de que pierdan la sintonía en 10 minutos para que sean las y media porque después nos vamos a tomar unos 10 minutitos de repaso general vamos a ir al otro al 47 que les dije porque una cosa es las acciones que tiene el trabajador tutelado y otra cosa es una acción genérica que está prevista en el artículo 47 que es que se conoce como amparo sindical ¿qué es el amparo sindical? es la posibilidad que tiene todo trabajador insisto todo trabajador tutelado y no tutelado como así también las asociaciones sindicales sin importar el grado de reclamar por vía de amparo al juez laboral competente cuando entienda que se está vulnerando alguno de todos los derechos sindicales va de vuelta esta es una acción que tiene todo trabajador sin importar que sea tutelado o no tutelado todo trabajador y a su vez también las asociaciones sindicales todas las asociaciones sindicales de reclamar por vía sumarísima por vía de amparo ante el juez laboral competente que se le están violando vulnerando conculcando no permitiendo ejercer cualquiera de los derechos sindicales que surgen de la propia norma de la 2350 entonces esta es una norma mucho más amplia y con una potencia bastante mayor porque los sujetos comprendidos son muchísimos más que simplemente los trabajadores tutelados a ver si entienden supongamos que yo soy un trabajador no afiliado y que no no tengo ningún tipo de injerencia en la asociación sindical y voy un día y digo me quiero afiliar y el sindicato me dice no Cataldi usted no la verdad porque sabemos que usted es medio trosco nosotros somos un sindicato más de derecha usted viene medio zurdo no ¿qué hay ahí? hay una violación al derecho de libertad sindical la afiliación es libre ¿cómo puedo resolverlo? ¿que voy a iniciar un juicio de conocimiento? no hoy juez laboral amparo sindical se me está denegando la posibilidad de la libre afiliación pum vengo por vía de amparo a que obligue a la asociación sindical a que me me afilie entonces en ese sentido el 47 es la norma más amplia que tiene esta ley 23 551 y que a veces no se la termina de usar en toda la potencialidad porque observen que dice todo trabajador o asociación sindical es decir que aún los propios sindicatos pueden recurrir a la vía del amparo sindical y esto ¿cuándo se puede ver o cuándo ocurre? que de hecho tenemos algunos casitos de jurisprudencia aquí local cuando por ejemplo un sindicato dentro de las listas que suelen haber internas uno le retasea información al otro no le da el padrón de los afiliados no le permite constituir la junta electoral no le dice cuándo van a ser las fechas de las elecciones entonces ¿para qué? para manejarle las elecciones puede dentro del mismo sindicato el otra ala ir por vía del amparo van los trabajadores sueltos o agrupados y le dicen al juez señor venimos acá a decirle que esta asociación sindical a nosotros no nos está permitiendo participar en las elecciones eso es un amparo sindical liso y llano en los términos del artículo 47 termino de leer dice todo trabajador o asociación sindical que fuera impedido o obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical garantizado por la presente ley podrá recabar el amparo de estos derechos ante el tribunal judicial competente conforme al procedimiento del 498 del código procesal de la nación lo equivalente de los códigos procesales civiles provinciales a fin de que se disponga si correspondiera el sexo inmediato del comportamiento antisindical como verán como verán es una norma de alcance general que tiene mucha potencialidad y que los sujetos que son lo importante comprendidos son todos los trabajadores y las asociaciones sindicales aquí no necesito ser el delegado o estar tutelado para poder ir por vía del artículo 47 perdón que no sé si alguien me estaba preguntando algo tenía para mostrarles a ver Brenda dice en este caso también tiene derecho a que se lo ponga en el puesto de trabajo podría haber por vía del amparo una acción de reinstalación podría ser pero no está prevista como tal específicamente has dado en el clavo de algo bastante interesante y complejo Brenda y voy a aprovechar este ratito así como de respiro final para contarles de hecho no la subí a la jurisprudencia porque es de la semana pasada hagan un esfuerzo de memoria de las clases viejas que vimos de principios se acuerdan que cuando vimos principios yo me detuve bastante en el principio de no discriminación y les puse toda una carpeta sobre el principio de no discriminación y les conté que la corte había aplicado la ley antidiscriminación y que el primer fallo que había dictado era Álvarez con Sencosud donde no solo había dicho que la ley antidiscriminación es aplicable al ámbito del derecho laboral sino que había ordenado la reinstalación de ese trabajador que había estado despedido porque entendía que era nulo esa acción de reinstalación como tal no está nominada sino que es el efecto del despido realizado en un acto discriminatorio se acordarán que en ese caso ese trabajador estaba constituyendo una asociación sindical de trabajadores jerárquicos de comercio Sencosud y Jumbo digamos veo que ninguna de las tres que tengo acá cuatro se acuerdan porque al menos haga la mímica si yo digo que bien se acuerda Agostina de esto que estamos hablando ¿por qué me voy para allá? porque la pregunta que hace Brenda tiene que ver con esto el 47 del amparo no tiene prevista la reinstalación pero ha sido la forma en que muchos trabajadores invocando amparo sindical versus ley antidiscriminación han logrado la reinstalación ¿se entiende dónde voy? o sea por vía me están conjulcando un derecho sindical porque yo estaba haciendo una asociación profesional cuando me echaron y la ley antidiscriminación dice que si me están discriminando eso es nulo este despido es nulo vuélvanme a reinstalar les comenté en aquel momento y esto sí sería un esfuerzo de memoria el que van a tener que hacer que esto había salido por un voto de mayoría en la corte y que había toda una duda de qué iba a ocurrir con la corte actual porque es una corte reducida en miembros y donde gran parte de la conformación del voto de mayoría ya no estaba Zaffaroni Jankito de Nolasco etc ¿qué pasó? el día jueves pasado la corte ha dictado un pronunciamiento bastante escueto donde en un trabajador que dice por vía de amparo del artículo 47 que se le están conculcando sus derechos sindicales y que ha sido despedido pide la reinstalación lo reinstalan en primera instancia en cámara va por recursos extraordinarios que no le hacen lugar por un tema procesal y llega a la corte y la corte cambia la mayoría de Álvarez Consejo Sud con voto de Lorenzetti logra una mayoría distinta y la corte dice que como el objeto del amparo coincide con el objeto final de la sentencia que es anular el despido no puede concederse la acción de reinstalación y no lo reinstalan esto es del jueves pasado yo terminamos voy a cruzar voy a subir la clase y les voy a subir el payito suelto ahí en en este tema de derecho sindical para que lo vean es un payo muy cortito pero que va a traer muchísimo ruido porque es la punta del iceberg parecería de que en la actual composición lo que ya se presagiaba la corte no está con el criterio de Álvarez Consejo es decir que la corte advertimos podría de acá en adelante aún en actos discriminatorios convalidar el despido y sancionar con alguna cuestión económica es decir con un agravamiento indemnizatorio pero no con la reinstalación mirá a donde me llevó Brenda con la pregunta lo han matado ustedes mismos esto realmente es un tema de muchísima actualidad muy lindo para que lo sigan y para que lo lo vayan a que le guste el derecho laboral por supuesto es que es que con esto agota su pasión rinde la materia la prueba y no va a ir laboral más en su vida no le va a interesar mucho pero al que le guste el derecho laboral va por ahí último tema que quiero ver antes que se me vayan estos son todos los de la tutela que acabamos de hablar y de explicar y que ya están dados un último tema es las famosas prácticas de leales mal denominadas prácticas antisindicales hay bastante más ruido que realidad en esto porque ustedes van a escuchar o habrán escuchado más de una vez que el sindicato denuncia esto es una práctica desleal lo vamos a denunciar y vamos a ir a la OIT y vamos a hacer tal cosa y vamos a hacer en realidad en nuestra ley las prácticas primero que nada como son sancionatorias son como los tipos penales son muy específicas están descritas y tienen que convalidar la conducta y probarse la conducta tal como le indica cada uno de los incisos por ejemplo subvencionar en forma directa o indirecta una asociación sindical de trabajadores es muy raro que un empleador que le dé plata a una asociación sindical tenga un recibo que diga estoy subvencionando al sindicato y que venga con corazoncito gracias por aportar no si hay subvención seguramente va a ser de manera solapada por izquierda pero no difícilmente lo sea así entonces es de difícil prueba intervenir o interferir en la constitución funcionamiento administración del tipo de sindicato obstruir dificultar impedir la afiliación de los trabajadores en la asociación por esta regulada esto suele ser una práctica si te afiliaste despido pero anda probalo o sea pero anda acreditalo salvo por un simple testigo promover o auspiciar la afiliación de los trabajadores a determinadas asociaciones esto es cuando tengo más de una asociación sindical que interviene en mi empresa priorizo a una por sobre la otra si te afilias a aquella tenés por ejemplo hay algunos casos de jurisprudencia porque son muy burdos a los que pertenecen a la asociación A le doy un plus a la B no le pago el plus entonces en definitiva estoy premiando a una asociación sindical del plus ahora si se dieran cualquiera de estas conductas que siguen ahí los incisos como verán hasta el K ¿cuál es la consecuencia? la consecuencia es una multa más allá más allá de cómo pueda ser evaluada una práctica antisindical en la ley 23.551 se resuelve con una multa y el empleador que eventualmente sea condenado no hay mucho supuesto de práctica antisindical con sentencia firme en nuestro país lo que tiene como consecuencia es una consecuencia económica una sanción económica una multa así que no más allá del ruido pomposo que tiene el título en la práctica no tiene mayor consecuencia y lo último autoridad de aplicación ministerio de trabajo de la nación todo lo que tenga que ver con las inscripciones de las asociaciones sindicales su conformación y su registro son potestad del ministerio de trabajo de la nación las provincias en eso no tienen ni gerencia lo único que tienen es un eventual poder de policía luego para para auditar cómo es que evolucionan pero no mucho más que eso bueno apretada síntesis y vamos a cerrar este tema hemos entrado de lleno en la ley 23.551 en su decreto reglamentario para ver los institutos centrales cómo están regulados como ven es una ley de 60 y pico de artículos van a ver que el decreto reglamentario es bastante tedioso no se pierdan no pierdan tiempo al menos hoy estudiando la materia que sé que están con un montón de cosas en la cabeza en las cuestiones muy chiquitas porque ir a ver en el decreto reglamentario qué es lo que exige para la conformación del estatuto y cómo tiene que ser inscripto no tiene sentido en esta materia al menos yo no lo veo Sergio tampoco y no lo vamos a tomar ustedes por inquietud o por cuestión de de lo que están desarrollando en su actividad les gusta métanle pata y si necesitan más material me lo piden pero no por estudiar eso chiquitito pierdan justamente lo más importante que es saber cómo funciona el sistema qué es lo que me interesa cómo es esto de la unidad promovida unicidad promocionada según como lo fijen los autores qué puede hacer una asociación sindical con personalidad gremial qué puede hacer la simple cripta cómo se puede dar desplazamiento y sobre todo la cuestión de la tutela sindical cómo opera la tutela sindical cómo rige quién la tiene qué pasa con el candidato electo esto sí es importante pues muy de la práctica que ustedes se van a encontrar cuando se reciban que van a tener bastantes dudas y para poder conformar un sindicato lo que van a hacer es van a ir a una planilla que ya tiene un formato que ya tiene prearmado el ministerio de trabajo y lo van a completar con datos donde le va a exigir la mayoría de edad la afiliación entonces yo todo aquello que ya está hecho y que es solo rellenarlo me parece que no tiene sentido aprendérselo de memoria de los amigas cuando ustedes lo quieren memorizar ningún tipo de problema con esto que hablamos vamos a dar en principio la 23.551 por agotada más allá de que hay material complementario y que ustedes tienen un tema central que es las inconstitucionalidades de esta ley a la luz de los fallos de la corte que es el trabajo que están haciendo para el práctico entonces la ley está agotada entre comillas vamos a retomar alguna discusión y charla con los efectos del trabajo que ustedes están haciendo y si se les plantean dudas por supuesto que vayan aprovechando y me las van haciendo ya sea en las clases o por fuera de las clases me mandan mail respecto al material yo repasé hoy lo que tienen en la carpeta que les di y hay por lo menos 7 o 10 artículos de doctrina que cualquiera que tomen les va a ser de súper utilidad porque son artículos no solo que están ventilando qué está diciendo la corte sino cómo ha sido el modelo sindical argentino y esto que estábamos recién discutiendo si cambiar el modelo es una solución o puede convertirse en un problema que es parte de la discusión respecto de la tutela del candidato van a encontrar un fallo de contra cascada cascada una empresa frutícola del Alto Valle creo que de Chipoletti es un fallo que también llegó a la corte y que es interesante fallo corto para que lo vean cómo la corte da vuelta una sentencia del Superior Tribunal de Río Negro donde el Superior había entendido que este trabajador estaba alcanzado por la tutela y la corte dice que no porque no se había cumplido con el requisito de notificar formalmente al empleador de la existencia del candidato como tal ante la falta de notificación la corte dice que no opera la tutela de la ley 23.551 porque ese es un requisito que surge de manera expresa de la norma este fallo tiene tres añitos o algo por el estilo y está también en esa carpeta para que lo lea ¿de qué le sirve a veces leer un fallo si no es muy tedioso? es ver la aplicación práctica al razonamiento del juez de algo que ustedes están estudiando a la luz de lo que dice la ley es decir bueno ¿cómo es que esto que dice la ley lo está aplicando la jurisprudencia? muchas veces es un tema opinable este es un tema discutible y esta se resolvió de una manera en el Superior Tribunal de Río Negro y de otra forma distinta en la corte porque la corte revocó en mayo ¿alguien me preguntó algo más? bueno ¿dudas? ¿preguntas? ¿participaciones? ¿alguno quiere cantar? ¿hacer algún número de teatro? ¿algo? nada no yo para ver si se ríen o me ponen una imagen ya estoy dudando si es un holograma lo que hay atrás o si son ustedes los que están chicos yo no estaría viernes ni miércoles recién el próximo viernes ya con el práctico por ustedes para entregar o entregado traten de entregarlo antes así podemos la clase aprovecharla conseguir avanzando tema porque si no van a haber cuatro en la clase que van a estar el resto terminando el práctico yo tengo una pregunta ¿dónde se inscribían los sindicatos las federaciones las confederaciones? en el ministerio de trabajo lo que se llama simple inscripción es un registro que lleva el ministerio de trabajo de la nación aún si vos quisieras hacer un sindicato zonal como es el sindicato de la fruta insisto para el ejemplo práctico lo mismo lo inscribís en el ministerio de trabajo de la nación y lo que te da ámbito de aplicación provincia de río en el río europeo genial gracias ¿alguna otra pregunta? no hagan el práctico que tienen bonus track nos vemos el próximo viernes chau chau